No es por nada, pero a veces se sabe leer un poco las cosas y siento que esta persona cuando estás en el momento, o sea, mira, yo soy este, no ponele, no, ponele que yo soy este y yo soy ella, no, y está así y hace, tiene toda la pinta, no, pero no lo sé, no lo sé, o sea, tendría que conocerla, tratarnos, y recién ahí sacar las conclusiones.